La palma lo vive, la palma la piba, que siga la joda de noche y de día Un, dos, tres, la banda de Pepe otra vez, rapa Antes de que toda persona te quede, con mentiras a cambiarte mi historia Yo te la pido a contar, escucharás la verdad Hay alguien más que para ti mi presente, llega a su gente de una gente que dura Y no sabe que hacer, sustentar o dejarla vivir Yo he decidido darme vida esa vida, yo he decidido terminar con lo nuestro Solo tú sabes lo que me pasaría, si yo soy niño le arrebato el derecho Solo tú sabes lo que me pasaría, si yo soy niño le arrebato el derecho De soñar, de reír, de vivir, como yo Si te ha sido otra oportunidad, no me imagino diciéndome yo Pero si me marcho con otro al altar, por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar, el padre dirá El novio ya voy a su novia a besar Y tú me vas a llorar, me vas a extrañar Porque otro ocupará tu lugar Cuando me vaya a casar, el padre dirá Que a los muros se pueden besar Recuerdo que ha sido tu novio Y por todo fue relleno conocerte Porque a tu lado viví, sin ti, verdadero amor Yo he decidido darme vida esa vida Yo he decidido terminar con lo nuestro Solo tú sabes lo que me pasaría, si yo soy niño le arrebato el derecho Solo tú sabes lo que me pasaría, si yo soy niño le arrebato el derecho Que soñar, de reír, de vivir, como yo Si te ha sido otra oportunidad, no me imagino diciéndome yo Pero si me marcho con otro al altar, por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar, el padre dirá El hombre ya voy a su novia a besar Y tú me vas a llorar, me vas a extrañar Porque otro ocupará tu lugar Cuando me vaya a casar, el padre dirá Que a los muros se pueden besar